Te acuerdas cuando éramos felices Que nada en este mundo nos podría separar Te acuerdas que nos quisimos tanto Que cada beso nuestro al cielo iba a parar Más tarde, no sé por qué te fuiste Después por todo el mundo feliz y vas vagando No, ya no me quiero acordar Si hasta el rezo que ese Dios me sabe amargo Lograste hundirme hasta el final Y estoy hasta donde ya, ya no se puede Jugué mi vida y la perdí Maldito sea tu amor que aún me hiere Más luego te atreves a pedirme Que pase el trago amargo de mirarnos las caras No, no se te ocurra volver Porque si te vuelvo a ver Te parto el alma Lograste hundirme hasta el final Y estoy hasta donde ya, ya no se puede Jugué mi vida y la perdí Maldito sea tu amor que aún me hiere Más luego te atreves a pedirme Más luego te atreves a pedirme Que pase el trago amargo de mirarnos las caras No, no se te ocurra volver Porque si te vuelvo a ver Te parto el alma